Hay mucha gente que vive sin Dios en este mundo y el vivir sin Dios tiene muchas consecuencias negativas que nos hacen entender que la vida sin Dios no lleva a ninguna parte, lo contrario, el que vive sin Dios se levanta amargado, todo el día vive peleando, todo le cae mal, nada le cae bien, piensa que todo lo que hace, lo hace mal o en definitiva, de la otra manera, igual, el que vive sin Dios siempre cree que Él es el mejor o sencillamente vive lleno de orgullo, de soberbia, de prepotencia, o sea, no puede saborear lo que le rodea con dulzura, no puede saborear lo que le rodea como algo que viene de Dios o sencillamente no puede encontrarse bien en ningún lado, en ninguna parte, vive amargado, vive siempre odiando, maltratando a los demás, queriendo dar a entender que Él es el mejor o que es el peor, eso pasa también y en definitiva, el que vive sin Dios siempre tiene una vida contraria, vive contrariado, vive queriendo reprochar todo, todo le cae mal, nada le cae bien, siempre los demás son los mejores, los demás igual, pueden ser los peores y Él se cree el mejor o puede creer que vive una vida narcisista, todo esto nos lleva a no poder reconocer la grandeza de Dios, entonces el que vive de esta manera puede fácilmente odiar, nunca actúa con justicia o siempre cree que Él es el primero en todo o que los demás andan mal y Él anda bien, así le pasa a mucha gente que creen que andan bien, que creen que creen que los demás son los que fallan, son los demás los que maltratan, son los demás los que hablan mal y que Él siempre anda bien, esto tiene sencillamente situaciones psicológicas que nos perturban y que no nos permiten como encontrarnos en medio del mundo como instrumento de Dios, el instrumento de Dios siempre ama, el instrumento de Dios siempre reconoce su falta, su caída, reconoce el valor del otro, el que ese instrumento de Dios o el que se siente amado por Dios siempre se pone como camino para que los demás puedan sentirse bien, el que ese instrumento de Dios siempre facilita el amor, siempre está dispuesto a que los demás crezcan, está dispuesto a que los demás puedan también tener lo que Él puede tener, ese es el instrumento de Dios, ahora el que odia es capaz no solamente de odiar lo que le rodea, nunca reconoce que la naturaleza es bella, que Dios está presente cuando se levanta como cuando se acuesta, que Dios está presente en todas partes, ese es el que odia, el que vive mal, que vive amargado, todo le cae mal, nada es bueno, etc. Entonces ese es capaz hasta de odiar a Dios, no se encuentra conforme con nada ni con nadie, es aquel que en momento determinado piensa que es el centro del mundo o no más, que para qué vivir, no quiero vivir, la vida es nada, la vida es un desastre, todo me cae mal, ese es también el que odia, el que no se siente bien, dice la palabra en Juan capítulo 15 versículo 23, el que me odia, odia también a mi padre, ese es el odioso, el que vive lleno de ira, de soberbia, que todo es malo, nada le cae bien, yo te invito en el día de hoy que te detengas, que reflexiones sobre tu propia vida, que reflexiones sobre lo que te rodea, que reflexiones cada día que te levantas o cada día que te acuestas a ver qué ha pasado con tu vida y te aseguro que tu vida va a cambiar, porque es posible que solamente haga falta en ti una auto evaluación y te des cuenta que ni eres el más malo, pero tampoco eres el mejor, que no eres el centro del mundo, pero tampoco eres el último, o sea, qué bonito es reconocer y cómo ubicarnos, este es mi puesto, mucho gente me rechaza, mucha gente me acepta, soy bueno para esto, no soy bueno para aquello, hay que entender siempre la vida, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, recuerda que en mayo, si Dios permite, estaremos en Santuario Mariano, en Europa, llama al 809-573-8925 o al 203-249-7473, Dios te bendiga. Amén.